bien mis amigos y amigas muy buenos días cómo están cómo estamos muy buenos días bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión de día domingo 11 de agosto del año 2024 ya que pues hoy el consejo francisquense de los ángeles california están organizando una octagonal para esta fecha muy especial pues ya estamos totalmente en vivo desde los ángeles california a través de producciones cristal producciones morales producciones choni macorral apacotil tv de san andrés chekul doble de canales la brillante fm nico gol gracias amigos y amigas por darnos acceso a su página para llevar a cabo este gran encuentro de fútbol organizado por el consejo francisquense en los ángeles california así es señores totalmente en vivo desde los ángeles california dará inicio al encuentro señores bienvenidos y bienvenidas desde los ángeles california a través de cristal producciones morales choni macorral pacotil tv doble de canales señores señal piloto desde los ángeles gracias bienvenidos y bienvenidas comparten nuestra transmisión con sus amigos ya estamos totalmente en vivo desde los ángeles california bienvenidos y bienvenidas en esta ocasión entonces ya para poder llevarles estamos de lleno en este partido entre la selección de san antonio sija gracias a los muchachos por la invitación que nos han hecho estamos para poder llevarles este partido cuando rápidamente les vamos a conocer cómo está conformado el equipo de los tuises atención que están conformados de la siguiente manera aurelio morales con el 1 víctor sacarías con el 4 santo morales con el 20 daniel chan con el 5 antonio cu con el 2 pedro chan con el 14 el morales con el 7 ebre baten con el 12 júnior morales con el 9 bayron morales con el 10 vacilio morales con el 30 así sale este cuadro de los tuises en este arranque del partido por cierto el equipo de los tuises hoy sale con el uniforme de blanco con rayas de color verde el cuadro de los tuises la pantoneta de color blanco y media blanca mientras que en la selección de san antonio sija sale de la siguiente manera los titulares es diego gonzález con el 1 edwin hernández con el 5 francisco hernández con el 3 mariano lópez con el 13 miguel lópez con el 19 héctor vázquez con el 17 con el 8 está rubén gonzález el chupete verny gonzález con el 6 antonio gonzález con el 10 gilberto gonzález con el 11 y maynor pérez con su número 14 ahí estamos entonces gilberto gonzález es el chupete carrillo hoy sale con su número 11 en la espalda los suplentes juana de saquich con el 15 andrés gonzález con el 4 cruz antonio con el 2 manuel vázquez con el 7 francisco zarato con el 18 giovanni ulín con el 9 y elvin hernández con su número 1 en la espalda así sale la selección de san antonio sija que sale también con su uniforme de color azul verde y blanco el 4 de san antonio sija la pantaleta de color azul y las medias blancas ha dado inicio en la primera parte carrillo de este partido de nuevamente bienvenido así mi estimado oscar ahí vemos la selección de los tuises que viste totalmente de blanco ahí la selección de san antonio sija que lo hace totalmente de blanco verde azul una camisola totalmente oficial de la aldea mi estimado oscar muy bonito por cierto el de cobrando dice el rebre central hay bandera arriba que es balón que va a venir a cobrar la selección de los tuises sigue el marcador 0 por 0 cruzando los primeros tres minutos desde gran encuentro a venir a cobrar un saque de mano la selección de los tuises dorsal número 20 se coloca atrás de balón santos morales es el que va a venir a cobrar santos morales 3 balón ya viene recuperando la pelota rápidamente balón dorsal número 14 para pedro chan sigue pedrito más atrás devuelve el balón para quien para nadie recibiendo cerca del ombligo gira la cabeza rápidamente el dorsal número 30 donde ya viene recibiendo la pelota rápidamente el jugador de la selección de san antonio sija dorsal número 13 mariano lópez mariano tiene la pelota recibe rápidamente para héctor vázquez va que tiene para el chupete le va a pegar chupete da media vuelta se cruza notable trabajo el dorsal número 4 víctor zacarías envía el balón totalmente desviado se hace que de mano estimado oscar hacía la primera parte de este partido carrillo está cero por cero y también le damos a conocer que el equipo de pachac ya pasó la siguiente ronda cuatro goles por uno derrotó a la organización san cristóbal es el que quedó fuera entonces pachac está la siguiente ronda carrillo está a la espera de su rival entre rancho de teja y pavotok rancho de teja y pavotok se van a estar enfrentando ya de ahí saldrá el rival de pachac así están los cruces entonces en en este partido entre san antonio sija y el equipo de los tuyces de acá saldrá el rival de la selección de chivarreto ahí estamos gracias por acompañarnos a través de la página de nico gol h8 así ve estimados que el balón que viene recuperando la selección de los tuyces sale manejando rápidamente cerca del ombligo donde ya viene para el dorsal número 8 de la selección de san antonio rubén gozales sigue rubencito derruba la pelota cerca del ombligo rechaza la pelota de la selección de los tuyces que mete centro arranca el dorsal número 10 va a ir un morales cero se le termina totalmente la cancha mi estimado oscar envía el balón hacia saque de puerta saque de puerta que va que viene consiguiendo la selección de san antonio sija la invitación estimado oscar para el próximo 15 de septiembre va a haber un partido aquí en el estadio del fc la el equipo de municipal y comunicación de los dos equipos más grande de guatemala estarán jugando el próximo 15 venta de boletos a la tienda de pepe sport si usted busca el elemento deportivo en la tienda de pepe sport que está ubicado la vermón y allí por la sexta y la union zapatos de fútbol camisolas y balones estimado oscar si estamos entonces la habitación a que visiten la tienda de pepe sport ya pronto carrillo yo estaré acercándome la tienda porque ya publicaron que ahí tienen la nueva camiseta del real madrid y voy a traer una y te cuento mi estimado oscar el estimado diego ángeles testigo nosotros el equipo de cardenales pasamos mucho por ahí y también pasaba mucho en la tienda de nuestro amigo domingo hernández de ligo 2000 que está ubicado en la ocho y la burditor sale manejando la pelota rápidamente por parte de la selección de san antonio sija llegaba todavía el jugador de la selección de los tuyces rechaza con todo rápidamente héctor más que se pone en vio largo abajo a la selección de los tuyces y sale manejando de cabeza donde ya viene rechazando rápidamente se defiende francisco hernández sigue elevado el balón ya se cruza a mariano lópez ya viene recibiendo rápidamente para héctor más que sigue héctor tiene el balón que mete centro para quien para nadie se viene recibiendo si viene para rubén no pudo quedarse con ella ya recupera la pelota mete centro largo la selección de los tuyces hay bandera arriba de estimado oscar cuando encontraban a morales totalmente en posición de adelantada es un balón que viene consiguiendo la selección de san antonio sija que ya sale manejando se viene el capitán ante luego sales del canche lo madrugar envía el balón hacia saque de manos un saque de mano que viene consiguiendo la selección de san antonio sija viene cobrando rápidamente rubén sigue elevado al ocibe para antonio gonzález del canche sigue el canche maneja el balón el capitán le va a pegar desde ahí le va a pegar viene con otro para gilberto se ve el chupete le pega media vuelta mente centro en el fondo el guardameta aurelio morales se queda sin ningún problema con el balón donde ya viene rechazando aurelio recupera la pelota sale manejando tiene balón arrastre piso pero más atrás todavía ya recupera para mariano mariano lópez pelea rápidamente el dorsal número 7 edgar morales el balón abandona línea estamos en vivo a través de doble de canales ahí vemos el colocho haciendo árido trabajo por acá colocho y toda la familia así debe de ser detrás de él el equipo de doble de canales abrazo de gol para marvin gonzález el famoso guapetón originario de campo seco apoyando la selección de zaga donde debemos el gringo al otro lado señor poli velásquez apoyando la selección de ataque de san antonio recupera la pelota se viene la selección de los tuviste que mete zapata solar gol dorsal número 14 el balón se le marcha totalmente pedro chan una selección de los tuviste estimados que juegan bien al fútbol óscar si veremos a ver si no se le complica la selección de san antonio siga porque los tuviste se viene con todo también en este partido seguimos cero por cero también te doy a conocer carrillo de nuevamente nos vinieron a actualizar la información de los cruces en estos partidos porque ya así como habíamos pensado así va a ser carrillo va a ser entonces chivarreto ante la selección de pachar que son los que los dos que ya han ganado y en este partido san antonio siga y los tuises el que gane se va a estar enfrentando en el otro partido que tenemos en el campo número uno entre la selección de rancho de texas y pavatoc así van hasta los cruces carrillo es balón entonces ya lo escucharon el balón que va a venir a cobrar la selección de segundas gilberto gonzález tres balones y gilberto de 300 sal el guardamete que el fondo aurelio morales rechaza la verdad de la maqueta los pies y va a pegar el dorsal número 19 que llega aurelio abajo cuando llegaba al dorsal número 19 miguel lópez le pega el balón pero muy tibio mi estimado óscar donde ya sale rápidamente aurelio abajo donde viene recibe un balón rápidamente para antonio cux y antonio la venta de la mirada que mete centro largo la controla con el pecho quería llegar miguelito no pudo ya rechaza la pelota los dos defensores de la selección de san antonio completa la guarda rápidamente el dorsal número 13 pide mano así dice el reverso central va a venir tiro libre peligrosísimo estimado óscar tiro libre peligroso que le favorece el equipo de los tuises al parecer el hombre indicado de cobrar el balón parado es el número 14 este jugador que va colocando el balón a ver si no cae el primero por parte de los tuises el guardameta coloca cuatro hombres en la barrera oportunidad para los tuises acercarse un poco más en el arco de san antonio cija va a venir pedro chan el jugador pero chan que le pega la pelota cruzando el número 50 puntitos de pie sigue elevado la pelota para completa la jugada rubén que aleja peligro para buscar a gilberto gonzález solito arriba aquí llega nadie se cruzan tres defensores de la selección de los tuises que revienta el balón con todo y rechazando la pelota rápidamente se cruza miguelito se pega el balón de primera viene jugando la pelota rápidamente se le va rubén rubén para gilberto gonzález el chupete es el que tiene la pelota el niño bonito de san antonio cija encuentra compañía para su capitana se viene antonio gonzález va al caservito pega el chupete le pega guardameta aurelio aurelio abajo se cuelga atrás del balón estimado oscar cuando íbamos a cantar el primero del chupete pero el guardameta mejor ubicado todavía si vaya al intento ya pega balón el número 11 el chupete le quedó le pegó con potencia pero vaya la reacción por parte del guardameta que se tuvo que acostarse para quedarse con el balón y se llevan la mano porque si el chupete lo intentó ahora está teniendo participación con la selección de san antonio cija ahora si esta selección está bien conformado no carrillo en la vez pasada la selección de san antonio cija no tenía algunos jugadores y ahora si viene completo san antonio cija saluda su coach que está al frente el poli velasquez saludos al poli que está al frente de este cuadro de san antonio cija sigue ser amor cero este partido saluda el camerún celosa diga san carlos antonio álvarez arriba san antonio dice juan pérez ayudando su apoyo a la selección de san antonio cija es balón que va a venir a cobrar la selección de san antonio cija es un saque de puerta abrazo de gol para toda la gente que nos acompañan en este hermoso escenario campo número 2 aquí en la griffin park al escuchar a la próxima semana se están jugando la semifinal y final de la captura y cuarenta y no me estimado oscar ruben que arranca se viene para ver ni ver ni gonzález el más pequeño de la gente de san antonio cija me estimado oscar va a venir a cobrar un saque de puerta a la selección de los tuises sigue el marcador cero por cero seguimos en vivo otra vez de las siguientes producciones producciones cristal producciones morales producciones sonido corral producciones a con ciencia ven y con la noche otra vez de doble de canales quienes la señal piloto me estimado oscar y también abrazo de gol para el camarógrafo pequeño ron y carrillo haciendo arduo trabajo como siempre donde quiera que nos vayamos de estimado oscar si detrás de cámara ron y carrillo como siempre un gran trabajo y a todos los que están conectados gracias por hacer la ocelosa elmer lópez yolanda renoz también se conecta a través de la página del hijo gol está viendo este partido cero por cero está el encuentro entre san antonio cija y la selección de los tuises los tuises es una selección que viene es bien parado tratando de incomodar a la selección de san antonio cija que viene atacando san antonio cija y del guardamete en el fondo aurelio lo bajaron a ver ni cerca del piquito me estimado oscar lo vi en la línea oscar pero es atrás por eso dice representarles un tiro libre berri gonzález cuando arrancaba la moto hacia la banda derecha mi estimado oscar justamente sigue tirado el jugador pero ya se pone de pie recuperado totalmente berri a pesar de la estatura mi estimados que es jugar muy rápido y muy peligroso por parte de la selección de san antonio cija se iban muy rápido y por lo mismo que se cometieron la falta era el único recurso para que no se escapara el jugador y ya pues viene un tiro libre entonces a favor de san antonio cija su capitán viene a cobrar va a venir el capitán antonio gonzález el cancho que mete centro pero más seguro atrás la defensa por parte de la selección de los tuises que viene rechazando balón intenta recuperar el balón todavía recupera la pelota rápidamente para héctor vasquez que mete centro largo a quien llega nadie ya se cruza la defensa el balón abandona línea consigue saque de mano es un saque de mano que va a venir a cobrar la selección de san antonio cija antonio gonzález el canche es el que va a venir a cobrar a meter un centro largo seguramente esperan ahí los jugadores rubén y aparece gilberto pero ya se cruza la defensa de la selección berri gonzález se quita la marca de un jugador sigue berri sigue berri levanta la mirada berri que mete centro negocia un tiro de esquina tiro de esquina que viene consiguiendo la selección de san antonio cija sigue la presión por parte de san antonio cija peleando el balón en el área pequeña cerca del área pequeña y ahora pues a ganar con tiro de esquina que sigue dando peligro a tratar de buscar el primero san antonio cija el de gilberto que sigue elevando el balón aurelio en el fondo y completa la jugada revienta con todo pedro chan atrás del dedo por el dorsal número 5 aleja el peligro en tuya hernández por parte de la selección de san antonio cija pelea dar pelea y por parte de la selección de los tuises que viene con un contragolpe atención quien viene pero otra vez darwin abajo viene recuperando la pelota rápidamente para el dorsal número 17 héctor si héctor limpia de terreno encuentra para gilberto gonzález y mira el chupete sigue gilberto le pega desde ahí y golando ese balón lo ve adentro me estimamos que cerca estuvo gilberto baña que pegado le pega el dorsal número 11 da media vuelta y de primera ese balón que pasa nunca baja me estimado oscar avisa ya la selección de san antonio cija y avisa carrillo también me pareció dentro del arco carrillo acá donde estamos ubicados seguir que estuvo nada más un balonazo un balón se quita muy bien la marca el número 11 el chupete y luego pues este jugador le pega con potencia le pegó bonito el balón pero desafortunadamente salió cerca por encima poquitito por encima del arco que defiende el guardamita de los tuises él es un buen intento por parte del chupete viene recuperando balón por parte de la selección de los tuises dice el rever central a venir a cobrar un saque de mano a la selección de san antonio cija recuerde señores el próximo 15 de septiembre en el estadio del lfc municipal y comunicaciones clásico chapín aquí en los ángeles garrifor en la venta de boletos en la tienda de pepe sport si usted está buscando zapatos de fútbol camisola balones de fútbol visite la tienda de pepe sport ubicado en la bermondi 22 y en la sexta y la union es un saque de mano que viene cobrando rápidamente la selección de san antonio cija gilberto gonzález que espera pero se cruza rápidamente la gente de los tuises que desde bien de bien intenta robar balón rápidamente el dorso número 8 rubén para buscar a ver ni pero despega de torre de raya de cales en la banda derecha que mete puntitas de pie quien intenta recuperar todo de gilberto sal y guarda mete aurelio morales en el fondo sin ningún problema se cuelga atrás del balón por parte de la selección de los tuises sigue el marcador cero por cero ya viene rechazando baloncilla elevado quería intentar mariano lópez valor se le termina la cancha no todavía no llega todavía basilio morales es un saque de mano me estimado oscar es balón que viene recuperando nuevamente la selección de los tuises se cruza el jugador donde ya viene recibiendo rápidamente héctor más que es un saque de mano saque de mano abrazo de gol para ramiro morales el cachorro menor gracias ramiro un amigo de siempre me estimado oscar si gracias ramiro gracias el cachorrito menor como siempre donde quiera que estemos ahí está conectado viendo la página de nico gol pero ahora se dio la oportunidad de venir a acercarse en la cancha y así de paso traernos algo de tomar gracias ramiro un gran amigo y pues gracias a todos los que están conectados viendo este partido sigue será por cero entre la selección de san antonio si bien de la selección de san andones hija y los pies de verde pero bien atento el guardameta cuando ya la esperaban ahí dentro de la noche rubén gonzález no pasa nada sigue el guardameta aurelio morales que está con el vio largo para buscar rápidamente a basla basilio pero él rápidamente se cruza el dorsal número 13 mariano lópez rechaza la pelota de primera quería intentar llegar todavía maynor pérez pero no puede sale el guardameta aurelio morales en el fondo se queda sin ningún problema con el balón sigue el marcador 0 por 0 partido muy parejo no me estimado oscar muy parejo está este partido una aunque si tiene un poco más de dominio de balón la selección de san antonio sija pero los tuises ha sabido en especial un guardameta carrillo que ha sido muy exigido ha tenido cuantas ocasiones cuantas llegadas la selección de san antonio sija pero igual ha sabido resolverlas el guardameta que justamente ahora le llega otro balón en las manos resuelve muy bien el guardameta de la selección de los tuises gerván lópez saludos emma de lópez dice vamos a san antonio sija aquí viendo el san antonio sija hernández cosé y vamos a la final hernández cosé guillermo gómez hoy tal aventurero conectándose a través de la página de nicogol h8 así estimados carreras balón que va a venir a cobrar la selección de antonio sija donde ya sale manejando rápidamente miguel que mete centro en contra de compañía de él ahora son número 14 que se resbala llega chupete le pega pero se cruza la defensa estimado oscar otra vez la selección de los tuises se defiende bien otro intento más por parte del chupete le llega y le pega como venía el balón tratando de sacar un remate pero cruza el defensor de la selección de los tuises mandando el balón en un saque el de banda y lo sigue intentando la selección de san antonio sija como decía el san antonio sija es una selección que sigue teniendo dominio de balón pero los tuises puede aprovechar un cualquier contragolpe porque puede que así viene jugando esta selección de los tuises que justamente ahora lo quise intentar pero estira el pie resuelve y recupera balón la selección de san antonio sija ya viene rechazando rápidamente la selección de miguel mete puntito de pie abajo seguro el dorsal número 5 de duin hernández rechaza la pelota sigue elevado cuando quería buscar a gilberto brillar la vuelve a rechazar sigue elevado cerca del piquito mete puntito de pie donde aparece rubén vuelve a rechazar los tuises llegaba el dorsal número 13 mariano no puede lucha todavía miguel quiere pide falta dice representar que no pasa nada se viene para pedro chan le pega el balón como viene en el fondo aparece el guardameta de la selección de san antonio sija se queda sin ningún problema con el balón quien es el guardameta es diego gonzález mi estimado oscar el portero de la selección de san antonio sija mi estimado oscar te decía cerrado clásico chapín el próximo domingo 15 de septiembre en el estadio del lfc mi estimado oscar a las 6 de la tarde es ese partido venta de boletos en la tienda de pepe sport en la sex de la union y la 22 y vermont mi estimado oscar el clásico entre municipal y comunicaciones municipal y comunicaciones en el estadio del lfc bastante bueno el partido y carrillo un estimado oscar yo quiero crema oscar y tú yo municipal puro rojo hace rato puro tacacalde yo chivo bueno oscar siempre en el clásico español madrid y va siempre no oscar nunca vamos a apoyar lo mismo carrillo no sé por qué estamos trabajando juntos estimados que es que es lo bonito del fútbol a diferentes equipos bueno la invitación entonces hay venta de boletos en la tienda de pepe sport y quieren ir a ver entonces el clásico entre municipal y comunicaciones el 15 14 de septiembre 15 de septiembre domingo entonces 15 de septiembre 6 de la tarde ahí en el estadio del lfc boletos a la venta en la tienda de pepe sport así vestido a dos que eres balón que viene rechazando rápidamente la selección de san antonio siga sale guardamete en el fondo aurelio morales se cuelga atrás de blanca salde rápido de presión a ver ni pero no puede recuperar la verdad rápidamente para júnior morales sigue júnior dame de vuelta acompaña a ver ya se cruzan miguelito para atención se ven a los twister le va a pegar desde ahí se cruza el dorsal número 10 atención sigue el peligro por parte de la selección de lo tuviste bayron morales que mete centros al del guardamete diego gonzález en el fondo sin ningún problema también del guardamete que sacó un envío largo viene viajando al balón gilberto gonzález llegaba ver ni notable trabajo del chiquitín que sale resorte los pies cuando quiere aparece el cancha y le pega al balón desviado cuando antonio gonzález intenta buscar el primero de la selección de san antonio siga susto nada más estimado óscar si se entendieron muy bien al final el balón llega en los pies del capitán en la cual intenta remata pero salió desviado pero sigue intentando y otra vez balón para san antonio siga viene chupete se viene el chupete le va a pegar el chupete desde ahí pero se cruza la defensa rápidamente por parte de la selección de los twister y revienta la pelota para ver ni ver ni ser que está manejando sigue ver ni pegadito raya de cales de la banda derecha se viene el que viene que mete centro largo totalmente desviado no pasa nada mi estimado óscar nosotros seguimos en vivo a través de producciones cristal producciones morales producciones chelimo corral producciones pacotis tv nicogol h8 y como señal piloto doble de canales ahí vemos el colocho y toda la familia me estimado óscar bien en la selección de los twister muy largo ese balón abandona línea con seguido saque de puerta hermancito lópez vamos por el primer gol san antonio sija dice germancito apoyando san antonio sija y conectado a través de la página del hijo el cachorro menor vestido de madrid brilla la nueva camiseta del real madrid es una belleza mi estimado óscar la camisola del real madrid y en el recuperando balón por parte de la selección de los twister después de fax el partido maneja balón con mucha tranquilidad de piso para ella se cruce rápidamente para mariano lópez mariano tiene la pelota cerca del ombligo para el capitán del cancha pues completa la jugada rubén le cometen falta al capitán me estimado óscar le muestran a la primera tarjeta maría sobre el jugador de los twister quién es el dorsal número 11 es angelito morales me estimado óscar pintado de amarilla totalmente angelito morales pintaron de amarilla entonces ahí hombre ha molestado y queda muy adolorido el jugador número 10 a parte de san antonio si que le están dando la asistencia el capitán es el canche que le comitieron la falta una falta sobre el pie derecho pero afortunadamente ya le da la mano y se pone de pie el capitán de de san antonio si que sigue cero por cero este partido y pues a gracias a todos los que están conectados y enviando su saludo a través de la página de nico gol a h8 ya cobra tiro libre san antonio si que la mano de guarda meta y rica nada más la selección de san antonio si que resuelve bien la selección de los twister sale manejando balón a ser banda derecha ras de piso recupera pelota tensión si viene el cuadro blanco tiene la pelota rápidamente se cruza hernández en su camino roba el dorsal número 30 ulises viene recuperando rápidamente ruben ruben para antonio gonzález el capitán la descarga más atrás y viene para ver ni lucha todavía pero no puede quiere la selección de san antonio recupera la pelota rápidamente llega el dorsal número 7 pelea para edgar morales edgar morales todavía pegadito rey de cal no le puede robar aparece el capitán notable trabajo del canche baja todavía recupera el pelota más abajo ya se cruza rápidamente la selección de los twister bernio notable trabajo se viene ver ni perdí valiente terreno berri ojos abiertos pecho herido pero bajo seguro la barrida del dorsal número 20 se cruza santos morales a bien de todavía otra vez miguelito que no pudo quiere va recuperando rápidamente para héctor vázquez vázquez que saca un envío largo donde encuentra compañía viene recibiendo la pelota rápidamente el dorsal número 14 maydor pérez me encuentra para antonio antonio la va descargando para el chupete sigue el chupete gira el cuerpo chupete le va a pegar el chupete de estimados que lo ha buscado vete centro o principalmente miguelito por parte de la selección de san antonio sija me estimado óscar balón que se le marcha muy arriba me estimado óscar cada vez que el chupete toca balón parece que el chupete lo conocen bien estimado óscar no lo dejan tirar uno cuando él se perfila abajo puntual seguro la defensa de la selección de los tuises y ya lo saben carrillo sabe que es un jugador peligroso y cada vez que tiene balón llegan unos dos hombres a cubrir a evitar que remate con tranquilidad y no ha tenido el espacio suficiente para buscar el arco el chupete ya se retira después de esa jugada pues vimos otro más un remate de larga distancia que por poco cae el primero por parte de san antonio sija diego con diego el tubo le dijo que no me estimado es cuando viene antonio gonzález el canche le pega ese balón como viene también sacude el travesaño le dijo que no 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 la selección de san antonio sija lo sigue buscando pero hoy el fútbol le da la espalda mi estimado óscar porque si lo ha buscado pero no entra ese balón mi estimado óscar barran unos cuantos intentos por parte de la selección de san antonio sija y ahora otro remate de larga distancia el palo ahora sí el palo le dijo que no a la selección de san antonio sija diego amg gonzález que estás tomando nico y óscar vamos selección san antonio dice diego gonzález el zipi rolando quique steylor saludos nico como siempre al 100 aquí presente apoyando la selección de san antonio sija vamos que se puede eso poli dice germancito lópez y en recuperando la pelota rápidamente la selección de san antonio sija héctor se le termina la cancha es un saque de mano saque de mano dice representar al que va a venir a cobrar mariano lópez el dorso el número 13 por parte de la selección de san antonio sija 20 centro para encontrarse capitán antes de gonzález otra vez para mariano mariano le pega como bien ese balón que lo que dice representar mi estimado óscar se va a repetir un saque de mano bueno vamos aquí no tan quizás había una algo algo habrá marcado entonces el referí central carrillo y en la cual va a ser un tiro libre a favor del equipo de los tuyces no parece que sé que le manda si si es bueno se levanta entonces es un saque de mano que va a venir a cobrar la selección de los tuyces pedro chang es el hombre cargado se cruza rápidamente para el rubén ahí vemos el jugador de la selección de san antonio sija y viene para ver ni que vete centro ver ni vete centro para guardar la meta aurelio morales en el fondo sin ningún problema se cuelga atrás de por lo que viene aurelio seco de pío largo sigue lavando el balón atrás seguro rápidamente renández que quiso rechazar de cabeza edwin el balón abandona ni de su saque de mano saque de mano dice representar y es a favor de la selección de los tuyces una selección que juega bien al fútbol a venir para edgar morales va a venir a cobrar el saque de mano edgar morales va a meter centro largo seguramente para buscar el primer gol de este gran encuentro segundo partido octagonal organizado por el consejo franciscense aquí en los ángeles california antonio gonzález sigue el canche presión al canche que mete centro de piso para buscar a rubén rubén que devuelve el primero para miguelito miguel sigue pegadito redecal para ver ni que mete centro largo para quien para nadie se desespera con el mismo mi estimado oscar si ahí está verde intentando haya saliendo por la derecha ha tenido espacio pero no han sido tan directos los remates ahora pesa justamente sacó un remate totalmente desviado por parte de la selección de san antonio siga mientras que los tuyces sigue defendiendo como puede y ha aguantado este resultado del marcador cero por cero estamos en este partido ojo que viene san antonio siga en el dorsal número de siete arranca héctor lo va limpiando terreno le pega desde ahí como bien muy desviado el balón pasa en el primer palo por parte de la selección de san antonio siga sigue buscando el gol me estimado oscar pero lamentablemente todavía no cae sigue el marcador cero por cero en john ferrano nos encontramos aquí en el campo número dos donde viene rechazando y bajaron al jugador de los tuyces va a venir tiro libre que viene consiguiendo la selección que viste totalmente de blanco que pobreza la selección de los tuyces saludos a mario gonzalito dice el cipi carrillo que no puedo ir apoyar porque no puedo ir apoyar la selección me quedé dormido anoche hubo parranda dice la luz al cipi digo gonzález tomás hernández el único buena narración vamos san antonio tomás hernández ahora sale gol para todo mi mente centro largo pedro chan le pega semana vamos a la marcha el ritmo del cáncer pero que defiende diego gonzález por parte de la selección de san antonio siga es un saque de puertas que el puerto creó siguiendo la selección que viste totalmente de verde blanco y azul a selección de san antonio siga edward donde se perfila para venir a cobrar es un saque de puertas recuerde señores el próximo domingo 15 de septiembre clásico chapín en el estadio del nlfc municipal y comunicaciones 20 de boletos en la tienda de pepe sport que se encuentra en la sexta de la junio y en la 22 y vernon y si usted está buscando implementos deportivos zapatos de fútbol camisola diferente lo que todo relaciona al deporte más hermoso del mundo del que es el fútbol estimado óscar visite la tienda de pepe sport viene cobrando balón por parte de la selección de san antonio siga miguelito miguelito para rubén así viene miguel si el rubén quiere buscar a canche que mete centro y guardameta que se tira y pedían algo pero dice el rebre central parece que no lo toca mi estimado óscar no si no dice el guardameta que no tocó pero se parecía como que le metía la punta de los guantes del guardameta porque era un balón peligroso lo que mandaba el capitán el 10 del canche lo sigue intentando de larga distancia y no hay que dejar de matar estos jugadores porque son jugadores que pueden sorprenderte en cualquier momento como el chupete como el canche como bueno pues otros jugadores que son de experiencia los que están dentro del terreno de juego por parte de san antonio siga que sigue teniendo más posesión de balón pero ha sabido defender y aguantar el resultado la selección de los tuyces así vestibados oscar abrazo fuerte para todos los hermanos de tacajal ve que siguen presente presenciando este partido en este hermoso escenario o falta dice el rebre central ahí vemos a rubén y el canche le reclaman de todo el rebre central es un tiro libre que va a venir a cobrar la selección de los tuyces sigue el marcador cero por ser ahora si el calor pega más fuerte para que ha estimado oscar si a estas horas a partir de las 10 11 de la mañana empieza el calor y lo más fuerte más al ratito porque son días calurosos tenemos acá en el área de los ángeles pero aún así están estos muchachos haciendo gran desgaste físico dentro del terreno de juego estamos llevándoles el partido acá en la griffith park campo número 2 gracias por la invitación que nos hizo la selección de san antonio siga acá estamos llevando ese partido es balón que viene cobrando la selección de los tuyces que mete centro largo viene dejando porque llega le va miguel gonzález pero no encuentra el balón estimado óscar el balón abandona la línea parece que nuevamente negocia un tiro de esquina o no es un saque de mano si no me equivoco estimados que eres la primera participación de los tuyces en este octagonal que organiza el consejo francisquense estimados cartas y caballeros dice el rebre central que no hay tiempo para más estimados carter del primer tiempo cero por cero cero por cero entonces termina la primera parte de este partido entre la selección en san antonio siga y la selección de los tuyces hernández jose aquí al 100 en san antonio siga viendo la selección de lo alto a tomás taylor ubicado los famosos callejones dice hernández jose el único aquí al 100 con la selección de mi san antonio siga que gane el mejor vela mar y bella salud a mar y bella carrillo si me estimado oscar abrazo de gol para su amigo si que taylor si no me equivoco ahí decían ranzas cerrando los muchachos que tiene la tienda ubicado ahí entre los callejones que usted está buscando algo para vestir elegante una boda mi estimado oscar maestro de ceremonia dirige seguido nuestro amigo si que taylor ubicado y abrazo de gol para toda la gente que nos acompaña este hermoso escenario pausa y volvemos sigue el marcador cero por cero a ver si algo nos trae la información estimados que cómo va la selección de rancho de texas que es el actual campeón no me estimado oscar bien mis amigos y amigos muy buenos días así estamos viviendo pues este encuentro de fútbol desde los ángeles california a través de las diferentes producciones que hoy pues están conectados con nosotros desde los ángeles california señores el marcador va cero por cero en esta ocasión de día domingo 3 de 21 de agosto del año 2024 así se está viviendo pues este encuentro organizado por el consejo francisquense desde los ángeles california señores hoy estamos conectados estamos en vivo a través de diferentes producciones agradecemos pues el acceso con producciones cristal producciones morales producciones chonima corral pacotriz tv de san andrés chekul muchas gracias a alguien amigo tony chan a nico gol h8 a w canales señal piloto desde los ángeles california como les bien les decía estaba el marcador 0x0 en esta ocasión en los ángeles california gracias pues a los de san francisco el alto al consejo francisquense que está pues organizando esta octagonal en los ángeles california hoy es la lo que la clasificación uno de estos equipos seguirá para la siguiente ronda para la siguiente semana domingo 18 de agosto pues como bien lo decíamos el marcador está 0x0 señores si hay algún mensaje o algún comentario vamos a darle lectura vamos a saludarlos en estos momentos vamos a estar en producciones cristal vamos a revisar si tenemos algunos comentarios y si no pues gracias por estar pues visualizando esta gran encuentro de fútbol en los ángeles california así es gracias amigos agradecemos a los amigos de los tuises ya que pues como bien mencionábamos la selección de los tuises versus la selección de san antonio sija en la primera vez que se ha tomado la selección de los tuises ya que pues nos mencionaban que más de ocho años van organizando el consejo francisquense año con año a realizar octagonales a nivel del municipio de san francisco el alto y en esta ocasión pues la selección de los tuises está invitado así que bienvenidos y bienvenidas en este día domingo bien soleado en los ángeles california así señores seguramente habrán cambios a los amigos de los tuises de los de san antonio sija saludamos allá a la generación de los ángeles saludo para el narrador el culacho saludos ahí para los narradores ya que pues ellos están pues llevando a cabo narrando este gran partido allá a oscar y el gran culacho a mike corriaga también nos dice solo defendiendo se la pasa a la gran selección de los tuises sí cierto pero ahí seguramente los encargados seguramente estarán pues haciendo algunos movimientos algunos cambios y ojalá que hay algún cambio en el segundo tiempo pues esperamos que que los tuises gane y verdad es lo que queremos ya que pues somos originarios de los tuises san andrés se culto tónica pan a través de producciones que tal producciones chonima corral producciones morales producciones cristal doble de canales pacotis tv nico gol desde los ángeles california andrés maltish aquí estoy viendo en herds force texas dice saludo a todos los de texas allá linda mantanico también a marco antonio herrera juan pos marcos romos tenemos varios comentarios mucha a wilson r r lucas manuel gonzález ángel chanash manuel gonzález juan quinillo dani lópez allá hernández santiago estás tomando va vos dice no estamos pero al mil edwin tigula saludos a manuel gonzález también mariela lópez julio moreno israel bernán julio osorio dulce pecado saludamos allá marikush seguramente visualizando de los tuises hasta los ángeles señores así estamos viviendo pues este encuentro de fútbol en los ángeles california ya que pues estamos bajo el gran calorazo así que gracias amigos y amigas por estar acompañándonos en este gran día en los ángeles california se está poniendo bueno el partido saludamos también a los amigos de pagotril tv originario de san andrés secula marvin sachet dice cuando va a jugar pachaj de nuevo dice bueno en este momento pachaj creo que jugaron el primer tiempo y no tenemos información exacta y cómo estuvo el encuentro entre pachaj y la organización san cristóbal así es saludamos allá a todos los amigos que nos andan visualizando a través de nico gol también saludamos a todos los que dejan comentario a través de nico gol saludamos allá hernández h vamos san antonio sija alcachorro hernández saludos aquí viendo desde arizona vamos san antonio samuel chávez ahí están los cracks de campo seco ya ganó la selección de san antonio sija dice todavía no recuerden que apenas está el el primer tiempo y en el segundo tiempo y el marcador está 0 por 0 señores samuel chávez dice saludos al nico aquí visualizando desde patachaj javier gonzález también saludos desde el sur de los ángeles javier guzmán como quedó chiva dice saludos desde valle del paraíso san antonio sija guatemala con pachem y vamos selección de los tuises ahora gordo muestra al compagorde dice ese talento saludos nico gol también saludamos a chetena 502 saludos desde chetena maiko chi wilson culacho a ver cuándo se va a animar el consejo francesquense para imitar la selección de patachaj dice mike chi wilson diego clemente merely martínez tomás ponjo roberto son margarita curado hernández miguel un sinfín de comentarios señores gracias muy amable por estar visualizándonos a través de w canales nico gol h8 producciones cristal producciones morales producciones chonima corral pacote de san andrés chiculto tonicapan un saludo al gran amigo tony chan a producciones morales gracias muy amable allí un saludo para el baluc a juan morales gracias por darnos acceso para esta ocasión vamos los tuises dice alex morales luis juárez vamos selección de los tuises juan morales saludos a los compas aquí viendo en el mero corazón de los tuises saludo juan morales al compa teletubis dice isa morales salud para mi hermano junior recuerden que aquí están todos los amigos de los tuises a junior dani chan al compa gordo a marcos pec pec a los gemelos edgar y bayron a jairo morales basilio morales a junior morales a santos morales a víctor zacarías dani chan a todos los amigos originarios de los tuises ya que poseeos también son pues jugadores de diferentes equipos de nueva generación de el equipo san miguel equipo libertad equipo de juventud olímpico saludos francisco gonzález ánimo san antonio cija dice también santos tecum jacqueline chávez manuel morales zacacha anthony belinda cerveo señores gracias un sinfín de mensajes señores gracias muy amable por estar pues comunicándonos viéndonos en este día muy especial deportivo hablando desde los ángeles california así es señores así está viviendo pues este gran día ya viene el segundo tiempo muchachos agradecemos al gran amigo de allá el spike y gracias por darnos acceso a través de producciones chonima corral vamos a leer los últimos mensajes mucha a ver si logramos captar martín pérez desde chicago san antonio le falta a la puntería vamos san antonio dice lo más linda saludos ánimo los tuises lo más linda andrés tecum saludos para usted muchas gracias ánimo francisco gonzález ánimo san antonio cija vamos dice ya viene el segundo tiempo muchachos les dejamos con los narradores nico gol y el amigo óscar desde los ángeles a través de producciones cristal producciones morales pacotis tv chonima corral doble de canales la brillante fm pacotis gracias amigos sigue el segundo tiempo de esta ocasión selección de los tuises versus selección de san antonio cija una parte cero por cero la selección de los tuises y la selección de san antonio cija tensión porque viene a la selección de los tuises que mete centro guardameta diego gonzález en el fondo quien no pudo quedarse con un cierre ahora miguelito miguelito que rechaza la pelota rápidamente tiene controlado hay cambio cambio mi estimado óscar el dorsal número 7 no estaba en el terreno de juego por parte la selección de san antonio cija y ahora ya está su ingreso aquí no lo tenemos registrado el dorsal es manuel velásquez mi estimado óscar abrazo de gol para el gatito el gatito originario de san antonio cija mi estimado óscar si no me equivoco es su hijo el gatito buenos saludos entonces a todos los que los de san antonio cija saludos al gato y a los demás que están presentes acá y los que están viendo también a través de la página de nico gol h8 también agradecemos ahí a los muchachos de chivarreto por traernos algo unos deliciosos chuchitos carrillo y así tener toda la energía para esta segunda parte del partido así me estimado óscar si estuvo rico el chuchito gracias muchachos sigue el marcador cero por cero manuel es el hombre que viene a cargar para buscar a gilberto pero no pudo llega el más pequeño de todo el equipo verde y gonzález pero balón abandona al líder dice representarles un saque de mano saque de mano que viene cobrando a la selección de los tuises recupera la pelota que mete puntitos de pie otra vez saque de mano saque de mano que va a venir a cobrar manuel manuel velásquez que está de balón para buscar a gilberto el chupete pide en manos y señor se dieron cuenta al chupete es un jugador de mucha experiencia mi estimado óscar pero alcanzaron a ver que el balón rebota en las manos y consigue un tiro libre a la selección de los tuises que ya viene cobrando sigue elevado el balón en rechazando mete centro para quien para nadie edwin hernández es el que controla se viene rápidamente el dorso número 11 gelito sigue morales descarga la pelota más atrás se viene la selección de los tuises que mete centro para hacer marcha totalmente arriba estimado oscar y un rebate totalmente arriba en género la selección de los tuises que en eso bueno por cierto su primera participación acá en este torneo a los torneos que realiza el consejo francisquense los tuises a ver cómo le va a ir en este partido hasta el momento hasta 0 por 0 todavía no cae el invitado especial de gol en este partido lo han intentado lo ha intentado la selección de san antonio cija saludos muchachos bienvenidos a apoyar sin duda alguna la selección de san antonio cija que sigue buscando ese gol que pueda darles la ventaja en este partido les había mencionado que el rancho de texas están también en el descanso que la cual está ganando su partido uno por cero hasta el momento así de estimado óscar es balón que viene recuperando rápidamente la selección de los tuises cuando peleaba y balón manuelito y viene rechazando balón largo peguetor rey de cal hacia la banda izquierda por parte de la selección de los tuises que desde se defiende como fuite la selección de san antonio cija negocio un saque de manos un saque de mano que va a venir a cobrar rápidamente el dorsal número 8 jugador encargado jairo morales sigue jairo jairo tras de balón presiona rubén aparece el canche completa la jugada nuevamente en viva la balón hacia el saque de san antonio cija invita a su gran baile social a celebrarse para el sábado 24 de agosto en la siguiente dirección 37 22 broadway play en la 37 street los ángeles california va a estar dj santos y dj franco insuperable dj gabriel y dj pancho la invitación les hace el comité de la construcción de la iglesia de san antonio cija este próximo 24 de agosto en la 37 street a broadway hay la invitación carrillo a lo escucharon para que les gustan a dar en el baile en el par y apoyar nuestros hermanos de san antonio cija para una buena causa es un saque de mano que viene cobrando a educa hernández que es lo que dice representar mi estimado oscar más atrás todavía y la invitación para el próximo 15 domingo 15 de septiembre clásico chapín comunicaciones versus municipal el estadio del lfc 20 de boletos en la tienda de pepe sport que está ubicado en la sexta y la unión y la 22 y perdón atención se viene la selección de san antonio cija se viene chupete chupete sigue chupete da media vuelta chupete le pega de centro aurelio morales en el fondo la selección de los twizzes se defiende bien empiezan lo mismo con la misma estampa como terminó el primer tiempo el hombre peligroso el hombre de punta a punta el hombre gol chupete lo sigue buscando mi estimado oscar pero la defensa todo el tiempo lo andan bloqueando el chupete estimado oscar y todo el tiempo pero igual un guardameta que nunca deja rebote queda está puntual cada vez que se exige el guardameta de la selección de los twizzes y pues hasta el momento realizado un gran trabajo ha mantenido el cero en su barco aunque san antonio cija lo ha intentado de todas formas lo ha intentado de larga distancia pero no encuentra el gol el chupete no encuentra espacios está muy cubierto el chupete igual en la jugada que acabamos de ver o por lo menos era para intentar o dejar el balón para un tacón un tacóncito para ver ni que lo venía acompañando por la derecha pero no quiso probar suerte viene atacando otra vez la selección de san antonio cija la selección de san antonio cija pero nadie llega hay tres defensas de la selección de los twizzes donde viene rechazando rápidamente descarga la pelota quería presionar manuelito ya recupera la pelota rápidamente el dorsal número 8 el balón abandona ni es un saque de mano saque de mano dice el rebre central y es a favor de la selección de los twizzes mi estimado oscar el reloj sigue en su marcha y no aparece el señor invitado especial en este hermoso escenario sigue el marcador cero por cero sigue cero por cero este partido y si no cae el gol tendríamos que ir en penales porque tiene que haber un ganador en este partido entre los twizzes y el equipo la selección de san antonio cija hasta cero por cero gracias a todos los que están presentes acá en la griffith park campo número 1 y 2 donde se están realizando estos partidos la semifinal será el próximo domingo en la campton y 41 donde ya tenemos el primer partido entre la selección de chivarreto y la selección de pachá que ya lograron su pase a la siguiente ronda y hasta el momento y sólo por ahora la selección de rancho de texas está logrando su pase en la siguiente ronda cariño porque está ganando uno por cero su partido y en este partido todavía estamos 0-0 así el estimado oscar es balón entonces que va a venir a cobrar la selección de los twizzes es un saque de mano saque de mano que va a venir a cobrar el torcer número 14 pedro chan que ya la hace rápidamente recibe a balón cerca del piquito atención le va a pegar desde ahí el dorsal número 10 no la pudo agarrar bien ese balón estimado oscar bayero morales el balón envía hacia saque de puerta es un saque de puerta que viene cobrando la selección de san antonio cija viene el dún hernández viene rechazando el balón quien llega nadie y vemos el gringo y ahí el señor poli velázquez brazos cruzados al otro lado apoyando a la selección mientras quieran el señor entrenador de los twizzes héctor batten timoteo chan aníbal morales walter morales que son los cuatro los que están enfrente de esta selección sirven el chupete al centro de sale guardá metágua aurelio aurelio seguro y se queda con el balón por parte de la selección de los twizzes estimado oscar les hace lamentación el comité de construcción de la iglesia de san antonio cija invita a su gran baile social a celebrarse para el sábado 24 de agosto en la 37 22 broadway play la 37 street los ángeles california estarán dj santo 6 dj franco insuperable dj gabriel y dj pancho ahí estamos entonces la habitación el sábado 24 para los que les encanta ir a mover el botecito les hacen la invitación en el comité de san antonio cija ahí entre la 37 street la broadway play ahí está la cita entonces muchachos va a ver una que lo que pasa por el carrillo está pausado el partido por ahora me estimado oscar no me percate dice el rebre central es el famoso per play a quedar el guardamiento de la selección de san antonio cija de los twizzes pero que ya viene rechazando rápidamente sale manejando al dorsal número 8 da media vuelta que mete centro largo va viajando balón y va a pegar desde ahí el dorsal número 11 le queda un poquito atrás que llega nadie completa la jugada de la defensa se ve a héctor vázquez héctor que mete centro largo sigue elevado ya viene rechazando rápidamente el dorsal número 20 de la selección de los twizzes santo morales y el rico prendo pero tomás atrás tome y barran y es manuel que quería no puede rechaza la defensa atrás se va quedando al pie del chupete le pega le pega le pega el chupete lo bajaron no pasa nada dice el rever central ya la vuelve a rechazar la defensa de la selección de los twizzes donde viene manejando el dorsal número 3 que quería llegar todavía rechaza descarga la pelota cortito donde sale manejando francisco hernández se viene la selección de los twizzes quería llegar a edwin hernández seguro abajo completa la jugada a ver tarjeta maría tarjeta y a óscar algo dudoso carrillo si le timado óscar pensé que es al revés pero dice representar que es a favor de la selección de los twizzes si parece que llegaba limpio el jugador de san antonio cija pero igual el referente central le dice que es falta y tarjeta amarilla a jugador de san antonio cija ya tiene tarjeta amarilla el jugador de la selección de san antonio cija va a venir el diciembre es muy peligroso el dorsal número 14 pedro chan va a venir chan clavado a la mirada el representar tomando la distancia de barrera aroma de gol cuidado en pedrito le va a pegar desde ahí se viene pedro toma carrera mete centro le pega muy abajo el balón se le marcha muy arriba consigue saco de puerta un tiro libre que acaba de cobrar el equipo de los twizzes totalmente desviado elevado por encima del arco que defiende el guardamento de la selección de san antonio cija no supo aprovechar ese tiro libre en la selección de los twizzes gracias por acompañarnos lópez pascualito noe pérez a mike chigüil becleroñense a todos los que están conectados a través de la página de nicogol h8 0 por 0 estamos ya la segunda parte de este partido y el reloj sigue su marcha ya vamos cruzando ya los 10 minutos en la segunda parte carrillo es balón que viene abandonando línea dice referencia central va a venir a cobrar un balón antonio gonzález del canche todavía no aparece el señor invitado especial en este gran encuentro mientras que en el primer partido me estimado oscar selección de chivas reto derrotó 5 por 3 a la selección de taca javier fueron 8 goles en el primer partido me estimado oscar antes y siempre que quedan los pies de rubén rubén va descargando para canche viene canche que mete centro le pega como bien desde la marcha totalmente desviado por parte de la selección de san antonio siga por ahora me estimado oscar lo que no lo ha demostrado el jugador de la selección de san antonio siga rubén gonzález el famoso lulu nos queda bebiendo está totalmente desaparecido la acción como choc norris por ahora el 8 de la selección de san antonio siga sí bueno pues hay unos jugadores por lo mismo está realizando un gran trabajo la selección de los tuises cada vez que tiene balón san antonio siga defiende muy bien llegan a cerrar a tiempo para evitar que remataran con tranquilidad los jugadores de san antonio siga y eso es lo que le ha costado mucho a san antonio siga y quitarse la marca y puedes acercarse un poco más en el arco que defiende los tuises y ahora en esta segunda parte los tuises están teniendo un poco más de llegada diferente como lo había sido en la primera parte de carrillo a atención y se viene pedro chan se quita la marca del jugador sigue pedrito pero se cruza su camino el capitán canche sigue pedrito sigue pedro chan levante dice el rebelde central viene rico prende la pelota rápidamente hacia el otro lado torsando por 13 mariano sigue mariano renga la moto mariano levanta la mirada le va a pegar pero se cruza la gente de los tuises otra vez mariano tirado en el césped recupera pelota todavía el torsando por 13 mi estimado oscar te encuentra aquí en el otro partido ya empatan uno por uno en el otro lado mi estimado oscar en el campo número uno dos por uno entonces carrillo dos por uno de forma acá anotación quien va ganando ganando rancho pavatoc está ganando pavatoc ya dio vuelta carrillo por uno gana la selección de pavatoc mi estimado oscar es la información que nos traen por aquí los muchachos bueno gracias por la información dos por uno está el partido vaya se puso bonito si es mi estimado oscar es balón que viene recibiendo rápidamente miguel se le va pero no pudo quedarse con el balón completa la jugada edu guernández edu aparece por todo lado mi estimado oscar por parte de la selección de san antonio si jambi ya lo haga se hace que de mano es usted que le manda te das cuenta carrillo que los tuises sigue presionando en el terreno que defiende la selección de san antonio si ya no ha tenido tanto balón como lo fue en la primera parte en la primera parte fue dominante en el balón la selección de san antonio si ya tuvo llegadas tuvo más intentos al abrir el marcador pero nunca consiguió el espacio hubo buena reacción por parte de los defensores del guardameta igual pero en esta segunda parte los tuises es el que trata de presionar más en el terreno que defiende san antonio si ya como que san antonio se ha echado un poco atrás carrillo si tiene manuel de orno el velas que roba la pelota sigue manuel sigue manuel se mete manuel no descanso que te le va a pegar se resbala al chupete pero ya viene verde perdido para descargando lo preto pero rubén sigue rubén sigue rubén sigue rubén sigue rubén sigue rubén de terreno se metiera poco cerca del piquito encuentra el chupete sigue el chupete trae balón le va a pegar el chupete otra vez la pelota rebota en la defensa de la selección de los tuises inquieta intenta robar balón barrido abajo llega el chupete consigue saque de mano saque de mano la selección de los tuises estimado oscar no hay por dónde cada vez que la selección de san antonio siga intenta meterse en el área aparece rápidamente bloquean la selección de los tuises una selección que se defiende bien estimado oscar había un bosque de piernas atrás hay tarjeta amarilla carrillo se lleva tarjeta amarilla el jugador con su número 7 en la espalda de los tuises llega a cerrar o cometer la falta a justamente al chupete esto trataba de buscar el balón y llega a cometer la falta y es un tiro libre que favorece a san antonio siga hay tiro libre que va a venir a cobrar la selección de san antonio siga va a venir el cancha antonio gonzález el capitán suben 2 4 6 jugadores de la selección de san antonio siga buscar el último remate bien de antonio gonzález mete el centro se le marcha un pelín arriba y consigue un saque de puerta reiteramos la habitación para el próximo domingo 15 de septiembre clásico chafín en el estadio de la elección estimado oscar comunicaciones y municipal 6 pm venta de boletos en la tienda de pepe sport va a venir variante estimado oscar sí sí me parece que se iba a venir la variante y es quien san antonio siga sí me parece que es antonio siga el que va a ser la selección de los tuises o los tuises entonces al terreno de juego el dorsal número 7 edgar morales estimado oscar mientras aprovecha también el técnico de san antonio siga de adaptar algunas indicaciones a los jugadores que todavía no encuentra el gol a san antonio siga ya vamos cruzando 15 minutos carrillo en este partido así mi estimado oscar esto cada vez más huele a penales uno de los dos selecciones que consiguen gol mi estimado oscar me atrevo a decir que casi casi consigue el boleto de siguiente ronda no porque son un partido bien cerrado los dos equipos no cometen errores llegan puntual cierran muy puntuales y pues como mencionas a cualquiera que anote el gol pesa conseguirá su pase porque no dejarán a pesa algo pues llamamos minutos unos cuantos que todavía no cae el gol pero veremos que lo consiguen en los minutos reglamentarios ya hubo variante por parte de san antonio carrillo así me estimado oscar abandona la cancha el dorsal número 6 del pequeño ver ni ingresa a su lugar francisco zarat hombre fresco por parte de la selección de san antonio siga va a venir a cobrar un balón por parte de la selección de los tuises va al primero para la selección de san antonio siga una llegada por parte de los tuises a través de ese tiro libre pero un susto nada más había levantado también la bandera ya el juez de línea pero un susto para san antonio siga tiene peleando otra vez los tuises nuevamente la selección de los tuises pero si viene miguel miguel me levanté la mirada miguelito que se con el vídeo largo para quien para nadie tremendo el calor mi estimado oscar a veces aquí nosotros lo miramos fácil pero jugando en el terreno de juego no es fácil llegar a esos balones mi estimado oscar aquí se siente lo estamos y estamos con sombra te imaginas los muchachos sudando bajo este astro rey en el terreno de juego mi estimado oscar en el desgaste físico que están haciendo los dos jugadores pero todavía traen mucha energía porque están con todo estos muchachos que están tanto san antonio siga y la selección de los tuises que ahora viene san antonio siga cae hombre no hay nada y se le presenta despeja los tuises ya viene recuperando rápidamente la selección de san antonio siga edu hernández encuentra la compañía mariano sigue mariano elevado para buscar a gilberto gonzález el chupete sigue chupete le pone pausa bailoteo ante la primera venta centro mirando para quien para nadie muy pasado el balón deja que abandona al inés un saque de mano que viene consiguiendo la selección de los tuises es un saque de mano que va a venir a cobrar el dolor saldo moririo es el que se perfila ya la hace rápidamente encuentra pedro chan sigue pedrito para antes de que es rubín siempre para manuelito sigue manuel cae manuel lo bajaron cerca del piquito a ver si hay alguien que les pega bien aquí me estimado oscar me parece que es el canche guerrillo el indicado siempre de cobrar este tiro libre le cometieron falta al jugador de su número 7 en la espalda oportunidad para san antonio siga acercarse y poder abrir el marcador a través de este tiro libre a ver si lo aprovechan diego m g gonzález el city dice vamos muchachos así como les he enseñado por favor dicen si me estimado si pide debería de estar apoyando a su selección tras el balón antonio gonzález el cancho jugada preparada para el chupete le pega nuevamente el tubo le dijo que no me estimados que ese balón pega en el tubo pero es muy atrás todavía se rica estuvo la selección de san antonio siga jugada preparada que es lo que pide el representante estimado que va a venir nuevamente variante por parte de la selección que viste totalmente de blanco así en cajitas carrillo cajitas el cajitas son los piscos cuidado porque el cajitas jugador muy experimentado estimados y es un jugador con experiencia el cajitas entonces al terreno de juego en el balón carrillo por ciento este tiro libre de una jugada preparada por parte de san antonio siga no toca el palo pasa saludando nada más carrillo pero sí cerca estuvo el chupete una jugada preparada todos los de san antonio siga se llevan la mano en la cabeza porque parecía que directamente pegadita al palo de bicho del guardameta pero no fue así es un saque de mano que viene cobrando la selección de los truices dorsal número de ciega morales quería intentar recuperar la pelota sigue elevado la balón va cayendo cerca del piquito antes aparece el dorsal número 18 quien llega educa hernández venga que el balón abandona el ira es un saque de más es un saque de puerta saque de puerta dice el rever central y es a favor de la selección de san antonio siga ahora si el reloj sigue su marcha tic tac tic tac cero por cero cada vez más preocupación en el rostro del señor poli velázquez y el famoso gringo ahí vemos el tercer cuerpo técnico el luquito se acabó se acaba el partido de estimado oscar nos vamos a penales se acaba el partido carrillo nos vamos a penales no hay tiempo para más entonces no es que lo bueno y algo parece que estuvo muy corto el tiempo no me estimado oscar porque en el primer partido jugaron todo el tiempo pero por eso hay reclamos de ambas selecciones no si ambas selecciones ahí en los reclamos porque es muy sería bueno si de afuera es tiempo de tomar agua no me estimado oscar pero no nada por finalizado el partido el acerca entonces mientras saber que porque todos los jugadores se le acercan ahí al referí central tomás tomás utui saludos muchachos como quedó rancho dice tomás utui me parece que está perdiendo rancho carrillo o ya pasó el partido pero si hace ratitos 22 estamos entonces todos los dos entonces está buenísimo el partido en el otro lado también si terminó estimado oscar esto se va a definir en penales oscar la gente preguntaban por qué pero si ya esto que vemos porque la selección de los tuises abandona el terreno de juego en la selección de san antonio siga quedan ahí cerca del ombligo para conversar a preguntar y ahí vemos el lucas el ángel mayor ahí habrá dando indicaciones a cada uno de los jugadores le piden al jorge vamos acercando muchachos y para dar inicio ya los penales y se va a definir en penales estimado oscar ya estamos entonces se va a definir este partido en la tanda de penales 0 por 0 nadie anotó gol y mientras aprovechamos con la información al comité de construcción de la iglesia aldea san antonio siga invita a su gran baile social a celebrarse el próximo sábado 24 de agosto en la 37 22 broadway play y la 37 street los ángeles california van a estar dj santos 6 dj franco insuperable dj gabriel y dj pancho la invitación les hace el comité de construcción en la iglesia de la aldea de san antonio siga carrillo esperamos entonces que se van a venir a cobrar la tanda de penales los que están conectados también a través de la página de el jugador se pregunta qué pasó todo el mundo pregunta mi estimado oscar porque si fue muy corto el segundo tiempo pero seguramente por motivos de horario sus razones tendrán la tripleta arbitral que es lo que pasó en este partido pero si suerte para los dos elecciones los penales quedan totalmente en el aire mi estimado oscar todo depende de los que van a venir a patear apenas no sé a dónde lo van a patear en el lado izquierdo o nuestro lado derecho todo mundo la expectativa esperar qué es lo que va a pasar en este partido porque en el otro lado van dos por dos mi estimado oscar lindo partido que están jugando ambas selecciones mi estimado oscar siendo alguna un pabato carrillo que ha sabido parar muy bien ante un rancho de teja que es una gran selección también pero un pabato ahora sí se para planteado bien y pues estábamos estos dos resultados para mí se han sido sorpresas mi estimado oscar en este resultado del campo número uno también decíamos hace rato antes del final del primer tiempo es la primera vez que una selección de los tuyces que venga a tener participación con el consejo francisquense porque ambos se preguntaban cómo juega esa selección si nos sorprende no me estimado oscar si juega bien sí 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 juega bien esa selección y pues bueno acá seguimos nosotros entre san antonio siga y los tuyces está bueno terminó el partido 0 por 0 y se tiene que definir en la tanda de penales la responsabilidad queda totalmente en los dos guardametas el guardameta de san antonio siga y el guardameta de los tuyces y al parecer ya está todo decidido quiénes son los que van a tirar los cinco de san antonio siga y los cinco de los tuyces así me estimado oscar el rebre central ya conversa con los dos capitanes cerca del ombligo del campo para que vengan vengan a dar inicio los penales ahora sí ahí vemos el drone de w canales seguimos en vivo a través de producciones cristal producciones morales producciones chonima corral producciones a cotis te bendigo la h8 a través de w canales como señal piloto ahí vemos el drone volando encima de nosotros son testigos los que están viendo desde nuestra querida tierra guatemala me estimado oscar ahí vemos la bandera gigante azul y blanco que aquí presente aquí en la griffin para el campo número 2 y la bandera de san antonio siga al otro lado ahora si me estimado oscar el rebre central ya se encaminar para que vengan a patear los penales en nuestro sector izquierdo me estimado oscar en nuestro lado izquierdo se va a tener que definir entonces la tanda de penales suerte para las dos selecciones en la tanda de penales es cuestión de suerte veremos quién es el guardameta que tiene tantas experiencias para atajar penales el primero de la selección de los cuises nada menos y nada más pedro chan pedro chan que es el que es el primero de los cuises y en el primero aquí la ronda de san antonio siga hombre con su número 5 así me estimado oscar es edwin hernández el número 5 el que va a venir a patear el primer final el guardameta aurelio morales a lo tibu martínez trata de poner nervioso el jugador de san antonio siga va a venir edwin todo el mundo presenciando va a venir edwin hernández va 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 para el primer final el guardameta de la selección de los cuisos estimados va a venir a cobrar el segundo penal la selección de los cuises por santos morales va a venir barando primero le mirar a tirar de derecha a una visita de su mamá va 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 de los cuises por santos morales a manda guardar bien, 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 tu guardo, tu guardo de Carabillo pegadito con la esquina y favorable derecho ahí estáis otro el segundo con el primero ahí estáis el agua guardar el segundo hombre de los cuises mantiene ventaja a los cuises dos goles de este segundo El chupete ha tirado el saldo. El chupete ha tirado el saldo. Bayro Morales va, Bayro va, 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 va. Gol. De los Tuises el tercero y adentro. Viene cobrado también por parte de este jugador. De los Tuises también decide tirarlo al palo derecho del guardameta. Nada que hacer para atajar. Con frialdad y con experiencia le pega. Y así marca muy bien el tercero de los Tuises. Tres cobrados, tres anotados. Viene el tercero de San Antonio Sica, pero ha fallado uno. Va a venir Antonio González, el canche. Perfilado, te decía hace rato. A Irina Saurelio, a Ludivo Martínez en la portería. Va a venir el canche clavado. La mirada atrás del balón se encomienda. A San Antonio de Padua. Da canche, va, 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 va. Le pegó. Gol. De la selección de San Antonio Sica, al tercero y adentro. Tres por dos. Tres por dos anota muy bien el canche. Engaña muy bien al guardameta y con tranquilidad. Bien colocado. Puso el balón dentro del arco el canche. El tercero en tirar y lo marca bien. Tres cobrados. Dos anotados por parte de San Antonio Sica. Tres cobrados, tres anotados por parte de los Twizzers. Viene el cuarto. Va a venir Junior Morales. Coloca la número cinco. Le deja el recadito clavado a la mirada. Dos, tres, cuatro, cinco. Seis pasitos. Reverse central da la orden. Va al cuarto, va al cuarto, va, va, va. Gol. De la selección de los Twizzers, el cuarto y adentro. Bien cobrado por parte de ese jugador de los Twizzers. Decidió, ahora sí le cambia de posición al palo izquierdo. El guardameta queda viendo nada más como el balón ingresa en su arco. Nada que hacer para atacar. Cuatro cobrados y cuatro anotados de los Twizzers. Viene el cuarto a tirar por parte de San Antonio Sica. Así me estimó Oscar. También en el otro lado. Se están jugando a penales. Va a venir Miguel. Miguel le apuesta a dar la vida de esta selección de San Antonio Sica. El reverso central da la orden. Va a Miguel. Viene el cuarto penal clavado. La mirada. Le pone pausa todavía. Va a Miguel. No. Se va a repetir. Se va a repetir. Parece que sí. Se movió. Se va a repetir. Se va a repetir. Entonces vaya carrilla porque si no, San Antonio Sica quedaba. Pero bueno, hay otra oportunidad del número 19. Miguel le van a dar una oportunidad más al dorsal número 19. A la selección de San Antonio Sica. Ahora sí, el reverso central sigue reclamando ahí a Aurelio Morales. Desde si hace rato, a los Divo Martínez. Ese guardameta, mi estimado Oscar. Sale a reclamar al reverso central. Bueno, clavado ahora sí Miguelito. Tiene una segunda oportunidad. Tomas y caballeros, la selección de San Antonio Sica. Todo depende de Miguel. Y de Diego González en el último penal. Va Miguel. Va al gol de la selección de San Antonio Sica. Ahora sí, decide cobrar al palo derecho del guardameta. Ahora sí, marca muy bien el jugador de San Antonio Sica. Cuatro cobrados, tres anotados, uno fallado. Uno y cuatro cobrados sin nada. Todos bien marcados por parte de los tuises. Viene el último y quinto hombre de los tuises. Así, mi estimado Oscar. Si este lo anota, ¿quién es el dorsal número tres que va a venir a cobrar? El dorsal número tres aquí no lo tenemos registrado, mi estimado Oscar. Si esto lo anota, le decimos adiós a la selección de San Antonio Sica. Una selección grande que sí ha ganado dos títulos, pero lamentablemente está a punto de quedarse en el camino. A ver si Diego González se va a convertir en héroe. Va a venir. Se va a venir. El tres le va a pegar. Gol. Gol. De la selección de los tuises, avanza la siguiente ronda. Mi estimado Oscar. Gana la selección de los tuises. Y al otro lado, no sabemos cómo va, mi estimado Oscar. No sabemos cómo va al otro lado, pero acá San Antonio Sica queda eliminado en la tanda de penales. Vaya. Una selección grande que venía en busca. Ahora sí a tratar de buscar ir y llegar a la final, pero no. De nuevamente queda en el camino San Antonio Sica. Así, mi estimado Oscar. La selección de los tuises sorprende en este gran torneo. Ahora sí, el otro lado. Vamos allí. La selección de Rancho de Texas. El que va a venir a patear, José Gómez. Ahí viene el gremiudo. Llevaremos un poquito al otro lado, mi estimado Oscar. Se viene José perfilado para pegar a la selección de Rancho de Texas. Abajo, sí. Gol. Gol. De la selección de Rancho de Texas. Bien anotado por parte de ese jugador. Un jugador experimentado que sí forma parte de la selección de Rancho de Texas. Al palo derecho del guardameta. La anota muy bien. Y no sabemos cómo va Carrillo, pero igual viene otro hombre a tirar por parte de Pavotok. Ha venido a cobrar un penal más por parte de la selección de Pavotok. Estamos así, caballeros. Entonces, la selección de los tuises esperando el rival. Será Rancho, será Pavotok. Si viene Pavotok, le pega el fumo. 3-2 entonces, Carrillo. 3-2. Va ganando Pavotok, mi estimado Oscar. Falla este, Carrillo. Falla este. Empate, se empata el marcador entonces, gracias a la formación. Va a venir Juan Antonio, es el que va a venir a cobrar. Pedazo de jugador Juan Antonio, mi estimado Oscar. Lo ha demostrado en el último partido. Va a venir Juan Antonio por parte de la selección de Rancho de Texas. Va Juan Antonio. Gol de la selección de Rancho de Texas. Anota muy bien el jugador de Rancho de Texas, Carrillo. Pegadito al palo izquierdo del guardameta. Están empatando. Ahora sí mantiene la ventaja entonces Rancho de Texas. Y va a venir otro hombre más a tirar por parte de la selección de Pavotok. Los tuises esperando quién será su rival. Así, mi estimado Oscar. La selección de Pavotok o la selección de Rancho. Esto no termina todavía, mi estimado Oscar. Este es lo más bonito, el deporte más hermoso del mundo. Va Pavotok. Que guardameta Pedrito Zita. No iba a alcanzar, pero ese balón pegadito en el palo, mi estimado Oscar. Nuevamente se empata el partido, Oscar. Se empata el partido. Se empate me parece que es el quinto hombre que viene a tirar, Carrillo. El quinto a tirar por parte de la selección de Rancho. Así, mi estimado Oscar. Va a venir el dorsal número 30 por parte de la selección de Rancho de Texas. Perfilado para venir a cobrar. El reverso central da la orden. Va a venir Rancho de Texas, el actual campeón. Va a venir Rancho. Gol. Gol. Gol de la selección de Rancho de Texas. La manda a guardar al fondo de la red. Si no me equivoco, es Ballesteros, mi estimado Oscar. Sí, es Ballesteros. Es Ballesteros. Ahora sí. Estuvo ausente. Estuvo ausente en la otra temporada. Estuvo ausente, pero ahora sí, teniendo participación con Rancho de Texas. Viene Pavotok a tratar de emparejar de nuevamente el resultado. Se va a venir Pavotok, pero hay un portero enfrente. Viene Pavotok el guardameta. Gol. Gol. Y seguimos, mi estimado Oscar. Seguimos, seguimos en la tanda de penales. Empata nuevamente Pavotok. Se tiene que venir otro hombre a tirar. Aparte de la selección de Rancho de Texas. Me parece que ya se completaron los cinco carrillos, los cinco hombres en tirar. Y se va a tener que herir a muerte súbita. Entonces, y él se acerca ahí el referí central. Muerte súbita. Eso sí. Sí, mi estimado Oscar. Mientras aprovechamos para mandar un saludo a nuestro amigo Rubelzi. Al Franklin. Al más guapo de Taka, según dicen ellos, pero no lo veo así, mi estimado Oscar. Como se tajnaja. Un recotorreo menstruado Franklin. Saludos a los paisanos de Taka Jalvé. Los muchachos bien activos todavía. También ya quedaron en el camino. La selección de Taka Jalvé. Ya quedó San Antonio Sija también. Y ya veremos quién es el que queda acá. ¿Será Pabatok o Rancho de Teja? El que avanza en la siguiente ronda. Ahora sí se va a venir otro hombre más. El sexto a tirar por parte de Rancho. Así mi estimado Oscar. Abrazo de gol para el Cajitas. El Cajitas. Yo creo que el Cajitas sería que tocó un balón todavía. Se cansó con cinco minutos. Terminó más cansado. Felicidades mi estimado Cajita. La selección de los Twizzes. Está la siguiente ronda esperando un rival. Es penal quien va a venir a cobrar. La selección de Rancho de Teja. Dorsal número seis. Y le va a pegar. ¡Gol! De la selección de Rancho de Teja. Le pega con mucho lujo. Pegadito en el primer palo. Y nuevamente se pone en ventaja. Me estimado Oscar. Sí. Se pone en ventaja nuevamente Rancho de Teja. Bien cobrado. Pegadito al palo derecho. Se estira el guardameta. Pero nada que hacer. Para evitar el gol de Rancho. El guardameta va a tirar por parte de Pavato Carrillo. A venir el guardameta de la selección de Pavato. Que el River Central da la orden. Va, 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 va. ¡Gol! ¡Nadie quiere perderme, estimado Oscar! Bien cobrado por parte del guardameta. También pegadito al palo izquierdo del guardameta. Lo engaña muy bien. Y nada que hacer para atajar. Y lo celebra con todo el guardameta. Viene otro hombre más. El séptimo a tirar por parte de Rancho. Va a venir a cobrar la selección de Rancho de Teja. El filado para venir a cobrar, mi estimado Oscar. Y vemos el chuchito que sigue esperando. Va a venir a cobrar. Viene Rancho. ¡Gol! De la selección de Rancho de Teja. Nadie quiere perder, Carrillo. Ya lo decías. Los chuchitos se están enfriando. Viene ahí entonces. Marca muy bien Rancho de Teja. Ahora Pedro Ramos. Un saludo para todos los rancheros. Dice Pedro Ramos. Ya luego Diego González. Ya estaremos dando el saludo que nos unía. Por ahí viene Pavatok, Carrillo. Va a venir el dorsal número 22. Va a venir a cobrar el penal a favor de la selección. De la selección de Pavatok. Va a venir 22. ¡Al error! Rancho de Teja. ¡Avanzame, estimado Oscar! Y guardameta. Pedro Zita le dijo que no. Nuevamente la selección de Rancho de Teja. Se mete entre los cuatro mejores. Y va a jugar contra la selección de los tuises, mi estimado Oscar. Y guardameta se convierte en héroe y le dijo que no. Como siempre la selección de Rancho de Teja. Un buen portero, mi estimado Oscar. Sí, felicidades Rancho de Teja. Avanza la siguiente ronda. Entonces Pavatok queda en el camino. Rancho y los tuises se van a estar enfrentando. Así queda la ronda. Chivarreto ante la selección de Pachá. Así van a estar las seis finales de la Campe de 41. El próximo domingo. Saludos a Sebastián. Para Generación Ranchero 94. Saludos a Sebastián Chávez, el CINCI. Saludos a TACA. Saludos muchachos. Quienes ya se van dirigiendo a casa los muchachos después de tener su participación. Gracias por acompañarnos a través de la página de Nico Gol H8. Agradecemos también a la selección de San Antonio Cija por la invitación que nos hicieron. Bien mis amigos, gracias por estar con nosotros a través de Producciones Cristal, Producciones Morales, Producciones Chony Macorral, Pacotil TV, W Canales desde Los Ángeles, California. Señores, gracias, muy amable, ya que formo parte de coordinar la selección de los tuises. Les dejo, gracias. Agradecemos allá a todos los propietarios de las producciones por haber dado el acceso de su producción. Gracias allá a Santos Cush, a Juan Morales, a Tony Chang, a Toño Sarat. Gracias, muy agradecidos desde Los Ángeles, California, señores. Así que nos despedimos, gracias. Desde Los Ángeles, 11 de agosto de 2024, W Canales, señal piloto. La selección de los tuises que sí supo parar, bien mi estimado Oscar. Sí, felicidades a todas las selecciones que avanzaron a la siguiente ronda. También felicitamos a los que quedaron en el camino. Será para la próxima a las selecciones que quedaron. Un Chivarreto que va en busca de su tercer título. Todavía está vivo, está en el camino. Rancho de Teja en busca de su segundo título para igualar a Chivarreto o igualar a San Antonio. Porque San Antonio Cija ya quedó en el camino, quedó con sus dos títulos. Iba en busca de su tercero, igual como Chivarreto, pero ya quedó en el camino. Bueno, Rancho de Teja está en busca de su segundo título para igualar a San Antonio Cija. Mientras que Pachac y Pabató, Pachac desde Los Tuises, a buscarle su primer título. Pero veremos entonces la próxima semana. Así, mi estimado Oscar, el agradecimiento a todos los que se enlazaron con W Canales, Producciones, Cristal, Producciones Morales, Producciones, Cholime Corral, Producciones, Pacotilla TV, Nico Gol H8, W Canales. Ahí vemos el colocho, feliz el muchacho. Van a festejar con su selección, mi estimado Oscar. Bueno, nosotros ya nos vamos a despedir, mi estimado Oscar. Pásenla bien, ha sido todo nuestro trabajo el día de hoy. El equipo de Nico Gol H8, su servidor Oscar Hernández, se rompe corazones en los comentarios. En la narración, Nico Carrillo, el famoso colacho detrás de cámara, Ronnie Carrillo haciendo un gran trabajo. Será para el próximo domingo, si Dios nos presta la vida. Pásenla bien y con permiso. Ay, 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 para mi compadre Marcos Pastor Álvarez, y para Juanito Pastor Álvarez, hasta Los Ángeles, California. ¡Que viva Chivarreto, primos! Las letras que se ven, en aquella montaña. Cuida en mi tierra, tierra donde nací. Me invade la nostalgia, recuerdos de mi infancia, se quedaron ahí. Lo que digo es muy cierto, y mi tierra querida se llama Chivarreto. Música Bonito es recordar aquella serranía. Y aquellos campos que no puedo olvidar. Mi tierra es muy bonita, y mi corazón palpita, nomás al recordar que soy chivarretense, y aunque hoy me encuentre ausente, yo brindo por mi gente. ¡Ay, ay, ay! ¡Con un saludo para el tío! Juan Pérez Recordando aquellos tiempos Sí, señor Sufro pena de amores, que ni con copas puedo olvidar.